Bueno, bueno, esto es motivo de celebración. Noticia de última hora. Antonio David Flores se ha vuelto YouTube también y abre su propio canal de YouTube que lo ha anunciado pues ahora hace un momento y ya lo ha puesto en Instagram y bueno, en todos sitios. Esto pues ahora ya poco a poco son muchos los que se van poniendo. Ya sabemos que hace poco fue a Raval. También tiene Carmele. También está María Teresa Campos. Otros unos tienen pues más suerte que otros y el canal pues les va mejor que a unos que a otros. Pero bueno, vamos a ver a Antonio David también. Creemos, le deseamos que tenga suerte y yo creo que sí porque bueno, supongo que ahora podrá pues contestar al estar en su canal pues contestar a muchas preguntas sobre todo lo de con su ex mujer Rocío Carrasco, de todas las cosas que le han ido pasando pues en este tiempo y habrá que responder, digo yo, o por lo menos para eso abrirá el canal, ¿no? Y también como tendrá que dar noticias pues sobre todo lo que vaya saliendo de demandas y todo. Explicar un poquito pues de qué va todo. Lo van a esperar, lo esperaremos todos con mucha ansiedad de saber si Antonio David al final pues acabará explicando, acabará hablando. Él ya se lo ha comunicado, ahora ya está en boca casi de todos los youtubers, lo ha comunicado pues se lo ha comunicado a su amigo Juanjos y lo ha comunicado pues así en un pequeño vídeo en directo pues diciendo pues la noticia de que empezaba pues su canal de youtube. Bueno, ¿qué pensáis? Supongo que todos estáis contentos y contentas. Dejadme vuestros comentarios y esperamos pronto en un próximo vídeo. Suscribiros al canal. Hasta pronto. Adiós.